Vamos a hacer una presentación breve de lo que es ORCID, ORCID, el AIB, que se utiliza para identificar personas dentro del campo de la investigación. No es el objetivo por ahí profundizar específicamente en qué es ORCID, porque por ahí ya todos generalmente conocemos las funciones que tiene a nivel general. Pero sí presentar y profundizar en qué utilidades pueden tener para las revistas académicas y para las editoriales que se puedan vincular en ORCID. Fundamentalmente es el depósito de metadatos, lo que nos comprende a los editores y a las editoras, empezar a pensar una integración con ORCID. Ese depósito de metadatos en diferentes lugares, en Crossref, en ORCID, en nuestra propia revista, va a arrojar a futuro una mayor posibilidad de visibilización del contenido que nosotros estamos difundiendo. En nuestras revistas académicas, pero también le va a dar certeza a las personas que publican en nuestra revista de que hay alguna identificación adicional, más allá de las que nosotros podemos tener en nuestra revista, como por ejemplo puede ser una URL. Hemos agregado una identificación persistente adicional que puede ser el ORCID o el DOI, los metadatos que depositamos en Crossref, y ahora vamos a recorrer un poquito a eso. Comúnmente podemos, desde el rol de editor, nosotros podemos gestionar una API gratuita, es decir, una vinculación con nuestra revista, perdón que vaya cortando, pero a medida que se va sumando gente les voy dando entrada. Podemos generar una vinculación con ORCID, sin costo en nuestra plataforma, y ahora vamos a ver cómo se vincula eso a esa API pública, ese acceso público. Pueden tener restricciones, de hecho por ser gratuita y por no tener un costo asociado, tiene algunas restricciones, pero mayoritariamente para los usos que le damos en nivel inicial en nuestras revistas, funciona bien. Ahora, tenemos otras opciones que luego ORCID nos va a ir brindando, que son pagas, tiene un costo. Esas otras opciones que nosotros vamos a poder ir utilizando, se conocen como una vinculación de API de miembro o a través de consorcio. A través de consorcio, vendría a ser un conjunto de instituciones, un conjunto de organizaciones que se han asociado, y que pagan una membresía un poco más económica que el de ser miembro directo, pero con los mismos beneficios, y gozan de una API full, por así decirlo. De una vinculación full con ORCID. Para aquellos o aquellas personas a las que les interese a futuro conocer algunas opciones de lo que es una API de miembro y los beneficios que puede llegar a tener y cómo participar, desde Paidea Estudio estamos haciendo las gestiones necesarias para conformar un consorcio, si es de aquí de Argentina, pero para toda Latinoamérica, que ya hay pocos en Latinoamérica y aquí en Argentina ninguno, y todas las instituciones puedan participar a un costo reducido y gozar por ahí de algunos beneficios adicionales de lo que es participar en ORCID. Para eso, bueno, simplemente nos pueden escribir al mail a contact.paideaestudio.net, mostrando esa intención de conocer un poquito más a detalle de eso cuando esté efectivamente organizado, o con suscribirse a nuestro newsletter ya van a recibir la información cuando esté vigente, pero bueno, es una posibilidad que queremos brindarle a las diferentes instituciones de Latinoamérica. Pero en el front, ¿cómo puedo visibilizar, visualizar, que tiene una integración de API, de ORCID? ¿Qué otra opción me brinda la API de ORCID, además de vincular una investigación, además de vincular una investigación publicada con mi perfil de autor? Es para la revista, al momento de registrarse, que le permite un acceso seguro a través de la clave de ORCID. Siempre que ustedes vayan a registrarse en una revista y esa revista vean este botón, es porque tiene un acceso, una clave API vinculada de ORCID. Entonces, como investigador, al hacer clic aquí, puedo iniciar sesión con mis claves de ORCID. Acá ya creo que estoy registrado, pero ahí está. No estaba registrado con esa. Entonces, inmediatamente retoma los datos, el sistema OJS. Luego yo completo algunos datos que van a quedar en el sistema OJS y le doy clic en registrarse. Entonces, ahí yo he vinculado mi perfil de ORCID con OJS. Desde el rol de autor. Ahora bien, ¿qué otras opciones tengo como editor? Vamos a ir a este entorno de prueba. Y vamos a empezar a configurar el módulo de ORCID. Para que ustedes vean las opciones que van a tener como editor. Que van a ser principalmente solicitarle al autor que acepte una vinculación de artículo. Si la acepta, el artículo se vincula con el perfil de ORCID. Si no la acepta, no se vincula. Pero como editor, y sobre todo si estoy en CROSSREF, voy a ver también algún depósito de metadato en base a ORCID. Por ejemplo, yo voy a entrar a una URL que también es pública, que es de CROSSREF. Que se llama un reporte de participación. En lo cual, si ustedes tienen una revista ORCID, pueden buscar acá la institución. Tal cual está vinculada. Pero ustedes van a ver el depósito de metadatos que han hecho en CROSSREF, siempre que tengan la membresía CROSSREF activa, en estas páginas. Pueden evaluar eso. En la medida en que pueden avanzar con el depósito de identificadores de autores, en este caso como el ORCID. Este porcentaje va a ir aumentando de metadatos. En CROSSREF también van a ver otros. Por ejemplo, el de referencias. También el de fondos. Que hay un programa, un servicio de CROSSREF que es registrar los fondos procedentes para las investigaciones. CROSSMARK, para ver el depósito de versiones que tienen de los textos. Para similarity check. En el caso de que utilicen el software de detección de plagio. Bueno, abstract y licencia de las urls. Esta es una linda página para que ustedes puedan ver el control. Si están siempre en CROSSREF. Para que puedan ver cómo están depositando los metadatos. Más allá de que tengan habilitado ahí. Más allá de que haya trabajado eso. O medianamente alguien los haya trabajado. En esta página ustedes van a poder corroborar siempre que están en CROSSREF. Si eso se está depositando efectivamente o no. Pero bueno, lo que nos completa aquí es el ORCID. Entonces ese ID también van a ver una forma de depósito de su revista en algún ente exterior como puede ser CROSSREF. ¿Sí? Bien. Hasta aquí vamos con bastante información. Cualquier duda que tengan o si quieren que repita algo, me consulten. ¿Sí? Vamos a llevar a cabo la vinculación. ¿Sí? La vinculación inicial suponiendo que nada de esto está. Que usted tiene el reporte en cero. Que ni uno de los autores que han publicado en su revista tiene ese icono verde. Que no tiene el inicio de sesión a través de ORCID. Entonces lo que hay que hacer es vincularlo. Vamos entonces a un OJS. Yo trabajo en un OJS3. ¿Sí? Medianamente las interfaces son similares. En todos los OJS3. Obviamente si tienen OJS2 ya es otro plantar. Pero lo recomendable en ese caso es que actualicen antes de vincular cualquier cosa. Así que vamos a trabajar en OJS3. ¿Sí? Entonces OJS3 voy a ir a ajustes, sitio web, módulos. Aquí voy a encontrar todos los plugins. Todas las posibles integraciones que tengo con algunas organizaciones externas a mi OJS. Entonces voy a encontrar uno que se llama módulo de perfil ORCID. ¿Sí? Módulo de perfil ORCID. No lo tengo activado porque me falta completarlo. Voy a ir a ajustes. ¿Sí? Aquí se me abre esto. Básicamente lo que tengo que hacer acá es completar estos campos. ¿Sí? No es mucho más que eso. Ahora, el problema es de dónde saco estos datos. ¿Sí? Que ahí vamos a ver de dónde sacamos estos datos. ¿Sí? Y aquí tengo las opciones. Siempre que yo trabaje con una API gratuita. ¿Sí? La API pública que vamos a generar ahora. Y que la pueden hacer desde cualquier perfil de autor. No hace falta que sea un perfil institucional. Va a ser API pública. ¿Sí? En el caso de que sea un sandbox o estén trabajando en un entorno de prueba. Van a trabajar aquí en un sandbox. O en el caso de que tengan un API institucional. ¿Sí? Que tengan una membresía. Tanto sea a través de consorcio. Como les decía inicialmente. O contratada una membresía institucional directamente con ORCID. Van a utilizar API de miembro. ¿Sí? Hay una diferencia entre API pública y API miembro. Como les decía inicialmente. Que lo pueden encontrar detallado aquí. ¿Sí? Pero a nivel de editores. La principal diferencia es que ustedes en su revista. Con la API pública van a poder depositar metadatos de autores. Pero con la API de miembro también. Adicionalmente van a poder depositar datos de revisores. Entonces muchos revisores. O por lo menos cuando tengan un gran caudal de flujo en su revista. O bueno. O ya sea muy importante. La vinculación de metadatos que ustedes están teniendo. Le van a pedir a algunos revisores que tengan. Esa vinculación hecha para poder depositar datos. ¿Sí? De sus revisiones en su revista. En su portal de ORCID. Entonces la única forma de depositar datos de revisiones. De revisores. Es a través del API miembro. API público. Solamente vamos a hacer el depósito de. Datos y metadatos de autores. Bien. Selecciono API pública. Y ahora me voy al perfil de ORCID. ¿Sí? Tranquilamente. Con mi perfil. Soy el editor. La editora. De. De la revista. Y quiero hacer una vinculación. Voy a usar otra que había creado. Si no puedo. Si no puedo la clave. Ahí está. Ingreso. ¿Sí? Con mi perfil de autor. Recuerden que para lo que es API pública. No necesito. Un perfil de organización. Un perfil de institucional. Entonces. Si soy el editor o la editora. O el director. O la directora de la revista. Lo puedo hacer con mis propias credenciales. ¿Sí? Si a futuro. Si a futuro cambio. Bueno. Ya ahí tendré que acomodar. Adentro del comité editorial. Que hago con esas credenciales. Porque están generadas. Dentro de mi propio perfil. Pero las puedo volver a generar en otro perfil. ¿Sí? No hay ni un problema. O si quieren. Como en este caso. Crearse un perfil. Público. Gratuito. En Orsi. De. De su revista. Lo hacen. Y generan las claves por ahí. Entonces a futuro. Si cambian los editores. Si cambian las directoras. Van pasándose las claves de ese perfil. Sin tener que hacer la vinculación nuevamente. Este es un perfil que yo he creado. Como ven. También. Tiene. Los. Las secciones básicas. ¿Sí? Que tiene. Orsi. Pero no tengo información creada. Porque. Es el del estudio. ¿Sí? Lo voy a usar. De prueba. Para generar las APIs. ¿Cómo genero las APIs? ¿Sí? En nuestro blog. También. Tienen un tutorial. En contexto. Y que este video. Ojalá que sirva de apoyo en eso. Hago clic en mi perfil. Voy a. Developers. Herramientas de desarrollo. ¿Sí? Y aquí. Tengo la opción de. Generar mi API. Va a ser una API por perfil. ¿Sí? En todo lo que es API pública. Entonces. Si tengo varias revistas. O trabajo en un portal. Y el portal institucional. Tiene 5 o 6 revistas. Y quiero una integración para cada una. Bueno. Voy a tener que. O. Contratar una API de miembro. O. Generar varios perfiles. Individuales. O utilizarlo en diferentes editores. Para generar una API. Me registro. Aquí. Para. Generar. Una API. Y consiento. Términos. Y políticas. Del servicio de Orsi. Ahora voy aquí. Pongo. En. Aplicación. ¿Sí? El nombre de la aplicación. Le voy a poner. Puede ser. Por ejemplo. API. Entorno de prueba. Y. De estudio. Y. La website. ¿Sí? Siempre la website. De. Donde. Estoy trabajando. Para la API. ¿Sí? En este caso. Va a ser esta. Que es un entorno de prueba. O. Hotels. Descripción. ¿Sí? Puede ser una descripción. Simple. Integración. Este. De API. O. Así. Y. La. URI. De redirect. Eso es importante. Yo les aconsejo. Dos cosas. En primer lugar. Que coloquen la misma que colocaron aquí. En segundo lugar. Si no funciona. La integración. Si ven algún error. Lo que. Lo único que tienen que rever. Es esto. ¿Sí? Prueben con diferentes opciones. Por ejemplo. Si hay una JS. Sáquenle esto. Que viene por defecto. Y ya con eso debería funcionar. O. Sáquenle el HTTPS. Bueno. Que esto requiere. Si o si el S. Vayan viendo esas modificaciones. Vean el W. En el caso de que. El dominio lo tenga. Si hay un error. En la. Configuración. Si ustedes ven un error. En el momento de iniciar sesión. El problema está en esto. Y busquen las diferentes formas. Que. Se va a ir solucionando. Le doy clic en guardar. Y. Ya me generó. El ID de cliente. Y. El secreto. ¿Sí? Que son los datos. Que me pide aquí. Entonces. Los copio. Pongo el ID de cliente. Y pongo. La clave. Ahí está. Selecciono. Selecciono. El país. En este caso. Argentina. En este caso. Córdoba. Pone el de la institución. ¿Sí? Y. Esta opción. Enviar correo electrónico. Para solicitar autorización. De los autores. Cuando un artículo sea aceptado. ¿Sí? Denle un clic ahí. Porque eso les va a solucionar. Un problema. Al momento de. Hacer la vinculación. Con los artículos. ¿Sí? Y bueno. La cantidad. De registro de salida. Que puede ir generando el módulo. Es decir. Un log. Esto en la medida. En que un módulo va funcionando. Va generando. Un archivo de registro. Y solamente quiero que me registre aquí. Errores. ¿Sí? No hace falta que me registre todos los eventos. Pero también podría. Y ahí clic en aceptar. El módulo está activo. Porque está con los datos completos. Voy a recargar por las dudas. Para corroborar. Que ha quedado activo. Ha quedado activo. ¿Sí? Entonces. Ahora. Como editor. ¿Sí? ¿Qué hago con ese módulo activo? Tengo dos opciones. ¿Sí? Para indicarle a los autores. A las autoras. ¿Sí? Además de lo que vimos inicialmente. De ahora brindarle la posibilidad a las personas. De que inicie sesión. Mediante su. Orsid. ¿Sí? Vamos a ver de vuelta acá. Al ir a registrarse. Ahora va a aparecer ese botón. ¿Sí? Que antes no aparecía. Entonces le estoy dando la opción de registrarse. En mi revista. En mi revista. Más allá de eso. ¿Sí? Más allá de eso. Voy a ir. Envíos. Voy a ir. A ver. Ya tengo programado. Vamos a este que dice test. Test. Y voy a ir a publicación. ¿Sí? Tengo acá entonces. Un artículo programado para publicación. ¿Sí? Ustedes. Si ya tienen manejo de OJTS. Van a ver algunos artículos. Cuando terminan el flujo editorial. Lo pueden ver antes también. ¿No? En cualquier momento. Pero. Cuando ya terminan el flujo editorial. Aparecen como programados. Archivados. O publicados. ¿Sí? Entonces. Siempre voy a ir a la sección de publicación. Colaboradores. ¿Sí? Voy a ir aquí. Este es el autor. ¿No? Y le voy a click. Meditar. Entonces. Como yo activé el módulo. Tengo aquí para poner el ORSI. ¿Sí? Perdón. Cuando no tengo habilitado el módulo. Tengo aquí para poner el ORSI. Pero como habilita el módulo. ¿Sí? Entonces lo que me aparece. El módulo lo que me habilita. Es. Esta sección. ¿Sí? Me habilita la opción. De enviarle. Un correo electrónico. Al autor. Para que. Vincule. Esta publicación. De mi revista. Con. Su perfil. De ORSI. ¿Sí? Entonces yo aquí le doy click. En guardar. No me va a enviar el mail. Probablemente. Porque. No tengo activado los mails. Pero si lo quiero ver. Al mail que sale. Voy a flujo editorial. Correo electrónico. Plantillas. Este. ¿Sí? Solicitando acceso. De. Registro. ¿Sí? Entonces le va a decir. A la persona. Usted ha sido incluido. Como autor. En la presentación del manuscrito. Título del manuscrito. Nombre de la revista. Permítanos agregar. Su identificación. De ORSI. De este. ¿Sí? Le va a dar. El detalle. Y. Le va a dar. La opción de. Registrarse. ¿Sí? En el caso. Que no se haya registrado. O de autorizar. La vinculación. Siempre. Para autorizar. La vinculación. Tiene que ser. A través de. Ese inicio de sesión. Con sus claves. ¿Sí? Ahora. ¿Qué otra opción tenemos? A personas que ya. Se han registrado. En la revista. Pero nosotros. Hicimos la vinculación. Ahora. Sí. Bueno. Señor. O señora. Vaya a editar su perfil. Vaya a público. Y haga clic en. Cree o conecte. Su identificador. OORSI. Eso le va a vincular. Directamente. El perfil de OORSI. Ahora. ¿Qué hacemos? Con artículos. Bueno. Yo. Quiero. Mejorar. Depósito de metadatos. En cross. Crossref. Porque estoy en crossref. Y. ¿Cómo hago? Porque ya tengo. Está bien. La vinculación de aquí. Además. La voy a hacer automática. A través de ese mail. Cada vez que. Publique un artículo. Pero tengo varios números. Atrás. Que. No tienen. Depósito de metadatos. Y bueno. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir. A todos los números. Ya publicados. Números anteriores. Yo en este caso. No tengo ni uno. Pero. Hago clic en editar. ¿Sí? Y voy a tener. Un detalle. De todos los artículos. Entonces. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que ir. Artículo por artículo. Esta es una forma rápida. De llegar. También podría llegar por acá. Vamos a trabajar sobre este. Que tiene. Sí. Artículo por artículo. Acá también se abre la página. El artículo. Publicación. Colaboradores. Busco de colaborador. Edito. Señalo. Guardo. Ahí ya le envié el mail. ¿Sí? Esa es una forma de hacer ese mail. Automático. Entre comillas. Porque voy a tener que ir autor por autor. Autora por autora. Enviándole ese mail a todas las personas que ya han publicado. Pero que no han depositado metadatos en mi revista. A futuro. Bueno. Ya va a ser un poquito más simple. ¿No? Porque. A futuro ya voy a tener eso integrado en mi flujo editorial. O sea. O la persona que se encargue de maquetación. O la persona. O la editora o la editora asignada. Bueno. Ya va a tener eso. Para hacer esa tarea adicional. Para hacer al momento de añadir colaboradores. O revisar los colaboradores que se hayan añadido al momento de la carga del artículo. ¿Sí? Por último. ¿Sí? ¿Qué opción yo tendría cuando tengo un API público? ¿Un API de miembro? ¿Sí? Un API, es decir, paga. En ORSID. Es la posibilidad. Además. De. Generar. Este registro. Para todos los revisores. Entonces. Además de los autores que entran. En el proceso de publicación. También tendría esa opción. En el proceso de revisión. Con todos los. Revisores asignados. Entonces. Aquellos que efectivamente. Hayan realizado la revisión. Puedo generarle una vinculación. Con su perfil de ORSID. ¿Sí? De hecho. Si ustedes van a la documentación de PKP. ¿Sí? Hay una específicamente. Que es. Si ustedes entran a la página de documentación. Van a buscar ORSID. Ahí tienen los detalles. ¿Sí? Y van a tener. Que los créditos de revisión. ¿Sí? Solamente. Va a estar disponible. Para la API de miembro. ¿Sí? Entonces. De igual forma. Estas personas van a necesitar vincular su perfil. ¿Sí? Pero se le va a asignar. Una tarea distinta en el flujo editorial. ¿Sí? No va a ser de autores. Sino que va a ser de revisores. Entonces. Luego. Los revisores. Al momento de. Perdón. Dicho. Los editores. Al momento de asignar nuevos revisores. Van a tener ese perfil vinculado. ¿Sí? En la planilla de asignación de revisores. ¿Sí? ¿Sí?